El segundo grupo de personas beneficiarias de esta última edición del Plan Aire, puesto en marcha por la Junta de Andalucía, se daba cita esta mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento Palaciego. En total 26 desempleados y desempleadas que han firmado sus contratos con el consistorio, por lo que a partir del próximo martes 2 de marzo iniciarán sus respectivas funciones en diferentes departamentos del Ayuntamiento. El alcalde Palaciego, Juan Manuel Valle, era el encargado de darles la bienvenida, junto a los delegados municipales de Recursos Humanos, Rocío Lai y de Formación y Empleo, Manuel Carvajal. En esta edición del Plan Aire, la Junta de Andalucía, recordemos, establecía tres líneas de contratación por tramos de edad. De esta manera se desarrollan proyectos en los que participan menores de 29 años, personas de entre 30 y hasta 44 años y la tercera línea a partir de los 45 años. Además de generar empleo en la localidad, estos proyectos, un total de 12, vienen a reforzar los servicios que presta el propio Ayuntamiento. Es por ello que se realizan contrataciones de muy diversos perfiles profesionales. Nosotros en estos programas pues siempre procuramos realizar ofertas para distintas profesiones, para cubrir en este caso pues la demanda de diferentes delegaciones que tenemos en el Ayuntamiento, en unos casos con formación universitaria o formación profesional, en otros no, oficios directamente, pero en definitiva pues nos viene muy bien en vuestra incorporación. Entiendo que a vosotros también, no es fácil porque los diferentes programas que hay para en estos momentos pues para contratar a personas desempleadas o bien son programas como el PER que van a un sector muy específico y que tienen una duración bastante inferior a esta o ya son programas también dirigidos a personas o familias que están en situación ya casi incluso de exclusión social por no tener ningún tipo de ingresos como es el PEM, que este año nos han permitido que durase dos meses, pero este con seis meses bueno pues en un alto porcentaje pues permite que cuando se finaliza el contrato pues se pueda acceder a una prestación o bien al desempleo o también a lo que conocemos como la ayuda y que aunque no le soluciona las papeletas a las personas de manera definitiva, pero en algunos momentos sí supone una ayuda importante. En esta segunda fase de contrataciones se ha reservado el porcentaje que establece la ley para personas con diversidad funcional, que al igual que el resto han formado parte de un proceso selectivo. De esta manera, aseguraba el alcalde, se trabaja por la inclusión y la igualdad de oportunidades. En esta segunda fase además pues también se incorpora el porcentaje que establece la ley reservada a personas con diversidad funcional, con discapacidad, que han sido seleccionadas también dentro del proceso normal de contratación y van a trabajar también en el porcentaje. Para nosotros es importante trabajar en la inclusión, cumplir con la normativa y que todas las personas tengan exactamente las mismas oportunidades. Esta edición del Plan Aire contempla para los Palacios y Villafranca 600.000 euros que permitirán la contratación en las dos tandas de un total de 63 personas. El alcalde Palaciego por último animaba a los beneficiarios a aprovechar esta oportunidad laboral, teniendo en cuenta la difícil situación que vivimos en el empleo, como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la pandemia. Por desgracia pues hay muchas personas desempleadas, la situación que estamos viviendo a nivel de la pandemia pues ha provocado que durante el año 2020 hayamos terminado con unas cifras de desempleo peores que las que teníamos en el 2019 en un alto porcentaje. La verdad que nuestro pueblo pues venía antes de la pandemia generando un volumen grande de empleo, había un movimiento importante de la economía y como sabéis pues en marzo del año pasado cuando se decretó el estado de alarma pues pegó un subidón el desempleo en toda España y en los palacios también. Entonces en estos momentos estamos reclamando de manera permanente a otras administraciones que son las competentes en materia de empleo que se pongan en marcha programas de desempleo. Este del plan aire pues desgraciadamente sufrió un recorte muy importante por parte de la junta de Andalucía. Los anteriores programas que eran los emplea pues nos permitían contratar a muchas más personas. Para que os hagáis una idea bueno pues de cada cuatro euros que venían a los palacios para contratar a personas desempleadas con el plan aire nos han dejado uno. O sea que si antes podíamos contratar cuatro personas pues ahora es una. Nosotros hemos mostrado nuestro malestar porque entendemos que no es el momento precisamente es todo lo contrario y estamos insistiendo ahí pues para que se ponga en marcha otro programa por parte de la junta de Andalucía que nosotros pues recibiríamos con los brazos abiertos porque redunda en que más personas de nuestro pueblo pues tengan la oportunidad de trabajar y a nosotros lógicamente pues de ayudarnos en la realización de los servicios municipales en todos los ámbitos.